es muy importante para mañana os digo prefiero tener esta información mañana cuando estás con los ramos cual sea ese ramo no te compliques la vida lo muy importante sí que aquel ramo que es importante es la oración la el ayuno las obras de caridad pedir perdón a tus hermanos a tus hermanas a tus padres madres hermanos y esposo esposa y a los hijos estos sí que son ramos muy lindos para jesús y arrepentirse quiere decir que hasta tú que llegue la hora de mañana por favor arrepentimiento quiere decir escríbetelos y si no apúntate los pecados graves que hiciste en la vida llora por esos pecados grave porque el arrepentimiento es muy importante y lo voy a explicar ya un otro día porque la pendiente es muy importante porque haces que el corazón tuyo sea con corazón de dios te dice que las lágrimas son sanas y voy a explicar por qué y sanas físicamente enseñó lo que lo mismo lo es lo que podemos hacer es preparar para el feces de la employación para las pones de la toma, la toma, podría ser de la tree que es lo que o sea si no exactamente la toma pero es más importante la toma de la palabra para que la toma, la que está en respuesta que la palabra que la vida de Jesús es lo que la vergüenza la gloria y la gloria y ser cerca de ti y voy a decir algo sobre las lloruras les lloruras les lloruras les lloruras les lloruras les palmas por la cortesía estas palmas no es importante del material lo que es lo más importante es la palma de la preghiera del regreso de las obras de caridad de la Santa Mesa que ha hecho que le ha animado el purgatorio y también de arrepentir si quiere perdón a tu fratele esto es muy importante y le digo algo sobre las lágrimas os digo una cosa muy importante sobre las lágrimas hay unas lágrimas que son de cocodrilos por ejemplo cortas unas cebollas que salen las lágrimas aquí ya no cuentan no no puedo decirte que es sobre las lloruras pero no es las lloruras que estás cortando de la carne y estás empezando a crer esas no son las lloruras que he contado y son las lágrimas no son que las de la cipolle que tú vas en la corte de la cipolle en la cocina no que las no son son lágrimas que salen pero no son las mismas atención hay otras lágrimas que de cual yo no hablo ahora tampoco porque desarrolla otro estilo uno es físico de cual estaba hablando el otro es es un poco es sentimental desde cual hablo ahora por ejemplo ese mental ay que pena que este la película no sobo una película lacrimógena y empiezas a llorar y dices ay pobresitos y empiezas a llorar esto es un sentimento es bonito pero no no es lágrimas de cual hablamos I can tell you are not tears of the sentimental tears like when you see a movie and you tell ay I'm sorry and you cry no that not are the tears that we talk now ci sono le lacrime del film cuando vedi dices ay poverini ay guarda y comicha para angela con el no sonor lacrime de cual yo parlo antes las lacrimas verdaderas las que hace que tu organismo se regenere curiosamente estudiado por los médicos son las lacrimas de compasión por tus pecados es decir a repetirse te das cuenta del pecado tan grave que hiciste a Jesús en que empiezas llorar no de rabia sino de dolor que provocaste a Jesús aquellas lacrimas son sanadoras para ti del alma pero sanadoras físicamente se demostró el pecado Tears que están cambiando tu vida. Tears que estás llenando porque estás llenando el cuerpo de Jesús. Jesús en la vida. Y estás llenando en tu corazón. Y en ese momento estás llenando porque estás llenando el espíritu de Dios. Y en ese momento, esas llenando el cuerpo de ser humilde. El cuerpo de ser humilde y Dios de ser humilde en tu corazón. Y en ese momento, tu cuerpo puede ser saludable porque el doctor demostró que cuando las personas llenando y se llenando de sus sins y de su vida, también el cuerpo regenerará. Immunología es mejor después de que te llenando por tu sins. Cuando tú piangas sobre tus pecados en aquel momento, hay algo en tu organismo que cambia. Prima, espiritualmente, sentí como Jesús entra dentro del tuyo cuore y sentí como Jesús cambia el cuore. Y luego inizia un cambio total de tuyo vida. Las lágrimas guaranlas físicamente. Del punto de vista inmunológico, me dicen demostrar que las personas que piangan, que si compadezcan por el oro y comer antes, son aquellos que ayudan a regenerar su cuerpo, curiosamente. Es curioso como una persona que llora, lo primero por ella, por haber pecado, pero también cuando empiezas a tener compasión con el otro. Si tú lloras por tus pecados y te arrepientes, ya hay un vacío donde Dios puede entrar. En aquel momento es el mismo Dios en ti que puede llorar por los demás. Lo que hizo Jesús por Lázaro. Dios mismo rezando y llorando, en aquel momento pidiendo con lágrimas que resucite Lázaro. La compasión es llorar con el otro, por el otro. Jesús en ti llorando por el otro. Es sobre los tears. Quiero explicarles que los tears, cuando tienes que tener fuel en ti, que eres un pecado, que eres un pecado, que te permiten, 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 que te permiten las cosas con Lázaro. Las lágrimas de Dios, levantan las cosas con Lázaro. Las lágrimas en ti, de Dios, pueden levantar las personas en tu familia, levantar los primeros, levantar los primeros y levantar los otros. Necesitamos permitir que llegue a Jesús y llorando a ti, y Jesús en ti puede dar la resurrección para el otro. Las lágrimas, cuando tú piensas y te arrepentas, te permiten, un vuoto dentro del tuyo cuore, pero en el tuyo entra Dio porque en esas lágrimas, Lui está ya piangendo con ti por los tuyos pecados, por los tuyos que arrepentas, pero en aquel momento hay un espacio dentro de ti, donde Lui puede entrar, puede estar y puede darse al lado, como ha hecho Luz con el Lázaro. era Dio y ha pianto porque se ha auto-compassión con pesca, compassión es haber pasión con el otro porque ha pianto y esta compassión es muy importante porque es el Dio que piange por el otro y lo resucita nosotros no recitamos a niente cuando tú piangas por los hijos que prendan droga cuando tú piangas por la tuya mamá que está malata cuando tú piangas con paz en aquel momento Dios te puede regalar lo que estás pidiendo ¿por qué? porque en el momento no es imposible cuando tú estás llorando por tu mamá o por tu hijo que está doradito o por tu persona que lo llevas con paz diciendo, hagas tu voluntad en aquel momento Dios te puede regalar milagros como la vida de Lázaro if you are crying for your son for your daughter for your mother is sick and you are crying but with peace the presence of God coming to you can restore your life and make you that dead tears could be healing for you and healing for the others todo esto entender que nosotros podemos sanar solamente si nuestro corazón es de Dios nos sanamos a nosotros si le indicamos a Jesús y nosotros y sanamos a los demás we can heal when we have Jesus in our heart when we invite Jesus in our heart but we cannot heal when we are not Jesus in us podemos guarir cuando habíamos el cuore de Jesús pero no cuando no seamos con pasión imperial diciendo esto os pido que entendáis que la sanación por eso cuando las personas mayores la sanación cuando tú estás pensando por ejemplo sobre un difunto almas del purgatorio entonces almas que se fueron quiero que analices un poquito como rezas hay un lloro egoísta diciendo ¿por qué Dios me lo quitó? un lloro soberbio diciendo no es justo estoy sola no sé qué esto no va a sanar tu corazón porque es de un corazón humano orgulloso diciendo que no acepto la voluntad de Dios esto no ayuda ni a él ni a ti cuando lloras por alguien que se despegue y estás llorando y estás confiando la voluntad de Dios no es la forma que te encuentras las lloras porque esas lloras no van a salvar nadie y no ayudan ellos las lágrimas cuando piangas que tu amigo se han dado al cielo o tu padre o madre son de rebeliones con las lágrimas no te ayudan ni a ti ni a nadie la única forma de ayudar a las almas del purgatorio y todos tenemos familiares que se fueran al cielo alégrate una alegría en paz porque yo tengo un conocimiento superior que el nuestro sobre la voluntad de Dios la gloria de Dios cuando recuerdas a alguien de tu familia lloras pero de alegría porque tienen una consciencia superior sobre la vida sobre la vida de Dios la vida cuando tu recuerdas las personas de la alma del purgatorio tu es alegría para ellos porque ellos tienen una consciencia superior de la amor de Dios y de la gloria de Dios ahora muy importante en la sanación de la familia los gestos que hemos dado que lo repitas en la familia los gestos hemos dicho la señal de la cruz que te recuerda el bautizo la la palabra del perdón que te recuerda la reconciliación la palabra del evangelio que te recuerda el sacerdocio la oración del Padre Nuestro que recuerda la unidad de la familia la oración la bendición a los niños que te recuerda la confirmación y mirarse de uno de ojos de Jesús a Jesús remember to do this sign of seven sacraments inside of your family sign of the cross remember the baptism the word de los gestos que debes de la casa señal de la cruz que te recuerda hablar ahora con una madre que me dice que rezando con los niños con toda la persona en la familia ese gesto del Padre Nuestro ayuda a los niños y hasta el rosario que lo rezan ayuda que ellos mismos se junte más esté más pacífico y se den cuenta que que es algo milagroso cuando tú rezas un Padre Nuestro junto de la mano con toda tu familia algo pasa en la familia porque es la unidad de Dios que baja en aquella familia imagínate tú si en aquel momento dices vamos a rezar por el abuelo que murió que él está y nos escuche y se alegrará mucho y tú pasas cada día que cada uno de tus niños recuerda a un difunto de la familia que ellos se recuerdan de ellos porque se han ido a la casa de Padre pero son vivos están vivos allá y lo más bonito es que tú con los niños rece por cada uno de ellos porque no te propones esto recuérdate de los difuntos y cada niño cada miembro de la familia diga a un difunto y vamos a rezar un Padre en nuestro poder y le vamos a rezar y esto va a crear más fuerza porque se une el purgatorio en la tierra se une a la bondad de Dios Padre que es el cielo yo le digo ¿por qué no en tu familia que te prensa para el Padre para los personas que pasan y recuerda que uno de los que de tu familia recuerda una persona otra otra persona y tú le prensa y tú le prensa en tu familia para que recuerda porque les gusta para que se recuerda la purgator se confiesa que bello que cuando prensa la familia un Padre nuestro que recuerda que el difunto de la familia porque ellos quieren que tú lo recuerdas las heridas del purgatorio se me quedan triste porque no le recordamos a ella y a la persona no le recordamos sencillamente estamos como tristemente y loro quieren ser recordados porque lo son vivos y si tú lo fás en los días ellos se me quedan muy contentos para poder hacer esto quiero que cada uno de nosotros sepamos que hay poder sanador en tu familia si lo estás aplicando estás diciendo me encantaría todo lo que me estás escuchando si habéis hecho algunos de estos gestos sanadores como la señal de la cruz la palabra perdón el Padre nuestro el Evangelio por favor escribir porque no no tenemos otra forma de feedback de respuesta solamente si no nos mandas un mensaje diciendo si estos gestos sanadores y mi familia ha generado esto estos gestos nos ha ayudado esto cuando rezamos el Rosario pues ha mejorado mucho esto y nos gusta recibir estos mensajes porque así yo lo puedo decir como respuesta me gustaría que nos tenemos un feedback de lo que digo porque muchos de de ustedes ya han hecho este signo de la cruz un mensaje y me gustaría escuchar de ustedes lo que se sientas en su familia ¿estas más ? más porque es increíble si ha hecho lo que estamos diciendo ahora porque su iglesia se 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 mi piacerebbe que vos potete anche rispondere a que cosas que yo estoy diciendo forse avete hecho en la casa este signo y vos habéis visto un cambio en la casa el miglioramiento mi piacerebbe que hagáis una respuesta y mandáis a nuestra emisión su este canale youtube o su otros canales y así podemos leggere los mensajes después la emisión ¿ bye o 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 ¡Gracias!